Producciones Brian Records Internacional presenta El segundo Carnavalazo Cañari 2015 Con la participación de los mejores exponentes de la música nacional Angelo Jiménez Si te vas volverás a bailar en carnaval Joselito López Con las palmas arriba todos vamos a bailar Corporación Musical Invasión Latina Cuatro o cinco corazones si tuviera yo la diera, si tuviera yo la diera Luis Chao Carnaval de mis amores contigo me quedaré en esta tierra y termos Carmelito Príncipe Cañari Soltero carnaval, solterito yo soy, soltero sin ser Sueño Cañari Esto es carnaval Los Consentidos del Amor Tradiciones y costumbre poco a poco va a acabar El Rompero Benditas mis dos mujeres las que me saben que son Nube Alexandra Yo no quiero ser casada ni siquiera por Walter Armando Quisiera ser pajarito con patitas y algo Las Cañarejitas del Amor Con mi ex me encontraba bajo un rondo a sol Tony Líder Rafa El Inolvidable Mari La Estrellita del Amor Agüita bien, cristalina, agüita de pura carne Angie y Mónica El Traviecito del Amor Revive nuestra tradición con el Carnavalazo Cañari 2015 Salón de Eventos La Salle de Curiquingue Fecha, viernes 13 de febrero de 2015 A partir de las 6 de la tarde Con el auspicio de Brian Records Producciones